¡Suscríbete al canal! ...y dio un cambio de domicilio, no se concretó y le dije cómo hacerlo. Ahí tiene la página de la Junta Central Electoral. Cuando estamos ahí en la página de la Junta Central Electoral, hay una cosa que dice Elecciones 2024. Mírenlo arriba, subo arriba. Todo lo que debe saber de las elecciones 2024, tope ahí, taquiti. Abrimos ese pedacito y nos va a llevar aquí, dice, faltan 23 días, 19 horas, 40 minutos y 24 segundos. ¿Lo están viendo? Tienen el reloj contando, la Junta Central Electoral estamos a 23 días, 19 horas, 40 minutos y 15 segundos. Ahí va a 14, ya a 13, 12, 11, segundo a segundo va contando. Ahí tienen ustedes. Es la manera en que la Junta está llevando ese contado. Cuando usted entra, a todo lo que tiene que saber de las elecciones. Estamos a 23 días y 19 horas, casi 24. Si bajamos un poquito, señor director, vamos a ver que hay varios apartados. Y hay una parte que dice, si no vamos al extremo izquierdo, al extremo izquierdo que se oculte. No, pero ahí mismo, pero al extremo izquierdo dice Verifícate. Ahí donde dice Elecciones. Crímenes y delitos. Lo de al lado se nos pierde un poquito por el ajuste de la página. Lo que dice ahí es Verifícate. Si se puede estrechar la página, dele ahí en Verifícate. Ahí, tráquete y dele. Verifícate. Cuando usted entra ahí para las elecciones, no, ¿qué pasó? Ah, sí, mírelo allá arriba. La cédula, o sea, tiene la cédula y tiene, ¿qué más dice debajo? Que no lo veo bien. Bueno, es el resultado que va a salir. Ahí lo que va a verificar su colegio electoral. Si pusiéramos una cédula, no vamos a poner ninguna porque yo le podría pedir al director, director, ponga la suya, pero obviamente él no quiere eso. Entonces, usted entra, usted pone su cédula y le dice recinto. Usted le da ahí buscar y le dice recinto. El que tenga dudas, y yo quiero este servicio particularmente para los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos. Señores, tuvimos muchos problemas de gente dislocada que no sabían dónde votar. Le pido por favor que rieguen la voz. Los dominicanos que viven en Estados Unidos, entren y verifíquense los que están apuntados para votar en el exterior. O si usted va a viajar aquí y cree que vota aquí. Entonces, ponemos nuestro número de cédula y lo que le va a salir es colegio electoral, lugar donde se encuentra, todos los detalles. Yo lo he hecho con varias personas y eso no falla. Entonces, yo, por ejemplo, lo hice conmigo misma. Mire, yo voto desde muchos años, voto en la misma escuela y entonces en una escuela y ahí me sale. Colegio número tal, 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 y ya. Los que votan en el exterior, yo les invito a eso. Porque yo siempre he tomado en cuenta que en los procesos electorales hay mucha gente que anda perdida. Y nosotros pensamos que esas son cosas sencillas. O sea, asumimos que todo el mundo lo sabe, pero resulta que hay gente que no lo sabe. Entonces, entren y ya ustedes vieron cómo entrar. Todo sobre las elecciones. Y después de todo sobre las elecciones, verifícate. Dele para atrás, señor director, para seguir mirando otros aspectos de esto que nos están presentando. Le dimos hacia atrás en el cursor. Señor director, ok, ahí está, verifícate, que fue el que acabamos de darle. Si le damos al otro, que es los recintos electorales, pero lo que pasa con eso, no le vamos a dar, señor director, porque ese no es un espacio de consulta, sino para bajar un documento PDF. Ese es muy útil, por ejemplo, para los periodistas, para saber dónde se encuentra, para los partidos políticos, la gente que trabaja, las organizaciones que tienen que ver con la observación electoral. ¿Necesitan el listado de todos los recintos electorales en República Dominicana? ¿Necesitas el número de recintos electorales y dónde están ubicados? ¿En Santo Domingo, en Samaná o en la provincia de Duarte? Bueno, pues tú entras ahí y lo descargas. Entonces, es un instrumento válido que ya está disponible. El otro, el siguiente punto, y seguimos con todos los puntos, porque son tres puntos que estamos mirando, es relación, resolución, a ver, esa es resoluciones electorales. Yo me voy a acercar un poquito, la verdad que tengo una... Ok, relación de recintos. Ah, bueno, el tercero es de recintos, el segundo, es de crímenes y delitos electorales. El de crímenes y delitos electorales, que también lo podemos descargar por PDF. Dime el favor, señor director, miren, comprar cédula, vender la cédula, hacer muchísimas diabluras, está contemplado. Usted le da a abrir, está aquí, te lo salvó y le da a abrir. Si quiere lo hace posteriormente, cuando yo termine esta parte, ya usted lo tiene ahí descargado, señor director, y lo abre y lo miramos. Pero la relación de recintos también es un documento que se presta para la impresión, no lo vamos a abrir. Y la resolución que establece, básicamente, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral mismo. Hay varias resoluciones, vamos a ver, miren, candidatos y candidatas, elecciones presidenciales y congresuales. Abra ahí, en candidatos y candidatas. ¡Chan! Démosle. Ahí están viendo todos los candidatos, ustedes están viendo, miren, podemos verlo por pueblo, por provincia, y con su fotografía. Miren ustedes, los candidatos a la presidencia, comenzamos con Luis Rodolfo Abinader Corona, con Raquel Peña, mírenlo ahí, esta boleta, Abel Atahualpa Martínez Durán, Soray Macuello Salantier, y seguimos Leonel Fernández, con Ingrid Soraya Mendoza Peña, Miguel Octavio Vargas Maldonado, con Joel Rafael Díaz Ureña, uno de los pocos que lleva hombres como vice. Seguimos con María Teresa Cabrera Ulloa, a su lado Jesús, Jesús José Díaz Morán, Fulgencio Marcelino Severino Cruz, con Francisca Altagracia Peguero León. Seguimos, Carlos Manuel Peña Batista, candidato a la presidencia, con Nicauri de la Mota, ahí tienen los nombres completos, Virginia Antares Rodríguez Grullón, con Domingo Ernesto Abreu Vilo Márquez y Cobreu, seguimos más adelante, con el siguiente candidato, Roque Alejandro Espallat Tavares, con el señor José Ernesto Fadul Fadul. Y entonces comenzamos con los candidatos por partidos igual para las senadurías. En este caso el Distrito Nacional, Omar Leónel Fernández Domínguez, que es Omar, por el partido, la Alianza Rescate, Guillermo Antonio Moreno García, por el PRM, Vinicio Castillo Seman, Marixa Méndez Severino, todos esos son los candidatos a la senaduría. Carlos Enrique Rubio Martínez, ahí lo tienen ustedes, Barahona, bueno, aquí vamos por las provincias, o sea, Distrito, candidatos a senadores y provincia por provincia. Siga, señor director, seguimos moviéndonos, ahí están todos los candidatos a la senaduría. Vamos a seguir. Cuando pasemos del senador, siga, son los 32 candidatos a senadores, están todos con sus fotografías. Este documento, según lo que yo me pude percatar, porque yo estaba entrando en la página de la Junta, fue ayer que lo subieron. Entonces, ahí están todos los candidatos. Estas son las senadurías. Ahora, vamos a ver si, señor director, si me permite abrir las candidaturas a las disputaciones. Suba, denle un ching para atrás, vamos a ver si dice, ok, vamos atrás. Usted se devuelve porque ahí es senadores, a ver, candidatos presidenciales y congresuales, y hay uno que es candidatos a diputados, a ver, ¿dónde lo veo? No los veo, no los veo ahora, no los veo, ¿verdad que no? Tienen que estar por ahí los candidatos a diputados, pero me estoy perdiendo. Yo estoy mirando la página, eso es directamente, porque la idea es que ustedes la vean de forma directa, o sea, cómo está armado. Señor director, es un poquito, un poquito, tranquilo, a ver, no lo veo por ninguno, por ningún lado, pero sí están las candidaturas a las diputaciones. ¿Qué me llamó la atención de las candidaturas para las diputaciones? Me llamó la atención que en el Partido Fuerza del Pueblo, en el Distrito Nacional, sigue figurando Rafael Paz, quizá por eso lo quitaron, porque ahí hay una, la Junta tiene que hacer cambios. Eso estaba ayer, ahora yo no lo veo. Entonces, seguía figurando Rafael Paz. A mí me habían dicho que el señor Robert Martínez ya estaba inscrito ante la Junta, lo dijo el mismo Robert en entrevista. Quiere decir, ah, bueno, si usted quiere arriba, podemos hacer un juego, señor director. Suba, y ahí creo que le pone la provincia, ¿verdad? Le pone la provincia, sí, ponga una provincia, cualquiera. Vamos a poner provincia en el tercer cuadrito, señor director, debajo. Ya, aquí, ajá. ¿Qué provincia usted va a escoger? Ahí escogió. No alcancé a ver, pero bueno. Distrito Nacional, o ASBA. Bueno, cojo yo, Distrito Nacional, déjelo ahí. Busque ahí, déle, verifique. Exacto, ahí está, Distrito Nacional. Esos son los candidatos del Distrito Nacional, usted ve. Entonces, si vamos pueblo por pueblo, vamos a poder ver. Hay algunos candidatos que usted ni conoce, porque... Ah, mira los diputados, claro, cuando le di Distrito Nacional, entonces salen los candidatos a diputados. Vamos a ver, miren, dice, sale el senador, pero también salen los diputados. Suba para que veamos los candidatos. Vuelve otra vez, regrese al principio. Ahí tenemos a Omar, a Guillermo, a Vinicius, son los candidatos a senador. A Maritza Méndez, candidata a senadora. Siga, vaya, 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 vaya. Eris Manuel, suba, por haber. Carlos Rubio. Elia Cermatos, diputados. Entonces, José María Caravallo Gómez, siga. Vicente Arturo Sánchez Enrique. Muevasse y olvídese de eso. María Cela Santana Frías. María Teresa Méndez Franco. Liz Adriana Mieses Díaz, son los candidatos a diputados. Siga, 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 rápido. Esos son los candidatos del PRM por ahora. Ahora bien, ahí están los del PLD. Claudia Rita es PLD. Rosa Margarita Feliciano, Francisco. Estoy mirando para ver, Francisca, siga, siga. Mira a Celina Méndez. Celina Méndez, que se había dicho que no estaría, pues figura. Y mira a Rafael Paz, en la esquina derecha, aquí en el fondo. Entonces, todavía, la página de la Junta Central Electoral, en este momento, hoy, día 25, tiene la imagen de Rafael Paz como candidato, no se mueva más, quédese ahí, quedó en el extremo superior derecho, como candidato inscrito. No aparece Robert Martínez. Entonces, el Tribunal Superior Electoral ordenó a la Junta Central Electoral quitar, tiene que quitar a Paz y poner a Martínez. Martínez dice que él notificó la sentencia al tribunal, a la Junta Central Electoral, la sentencia del tribunal, y que su partido, la fuerza del pueblo, ya lo inscribió. Y que el doctor Leonel Fernández le dijo, en una conversación hace varios días, que lo que él había hecho era un gesto audaz, o sea, que había tenido mucha audacia. Él dice que es un buen público de todo, pero a él le dijo, mira, no te preocupes. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sabemos, pero esa es la pregunta. O sea, ¿todavía puede la Junta cambiar esto? Ahí tienen ustedes que esta imagen todavía, todavía está figurando. Si todos, vamos a seguir. A mí me dicen que la fuerza del pueblo le ordenaron sacar, por lo menos tuvo que cambiar siete candidaturas a diputados. ¿Qué significa eso? Que el tribunal tomó decisión, lo que pasa es que nosotros no nos enteramos porque esos diputados no hicieron público esas cosas. Entonces lo resolvían. Todo diputado o candidato a diputado de cualquier partido que haya ido al Tribunal Superior Electoral o todo, esta es la hora de verificar en el listado de la Junta Central Electoral. Ahí tenemos el Distrito Nacional, pero si nos vamos a otra provincia, del mismo modo, vamos a entrar a alguna provincia porque la gente quiere saber. Y es bueno, y para mí esa es una cosa muy importante, que los datos estén ahí, que estén disponibles. Váyase, señor director, a la provincia, qué sé yo, Peravia. Peravia. La tiene ahí, Peravia, Peravia. Busque Peravia. No la encuentro. La P de Peravia. Aquí está, Peravia. Ahí tienen que vuelve a aspirar. Wilton Guerrero, que aspira a la senaduría. Julito Fulcar, que aspira a senador, PRM. Raúl Antonio Lara Polanco. Y ahí vamos viendo también, esto nos habla de dónde fue posible, las alianzas de rescate y demás. Ahí tienen ustedes. Entonces, todos los candidatos a senadores, todos los candidatos a la diputación, vamos a seguir. ¿Cuántos hay? La circunscripción más grande que hay es la número 3 de la provincia de Santo Domingo. Esa la podemos ver en otra ocasión. Y ir un poco desmenuzando, todos están ya con su fotografía, ya están disponibles y están habilitados los nombres de las personas que aspiran. Evidentemente, algunos se quedaron fuera de las listas iniciales, por lo que les estoy diciendo. Yo estuve mirando, entré como un ejercicio casi lúdico, entré a la página del Tribunal Superior Electoral. Y realmente, aunque algunas decisiones se tomaron, como en el caso que afectó a Rafael Paz, se tomaron en Cámara de Consejo, lo cierto es que hubo mucho debate y mucha conversación sobre estos procesos. Así que ya lo saben, señor director. Regresamos otra vez al principio, donde se decía elecciones, dele para atrás, tráquiti, 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 se fue, ahí está en elecciones. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Delitos electorales. Usted sabe cuáles son los delitos, usted sabe cuáles son las normas, usted sabe cuáles son las reglas. Usted tiene además ahí el número de los recintos, tiene los nombres de los candidatos, de las candidatas, tiene sus fotografías, y lo más importante, se puede verificar. Yo invito a toda nuestra gente, a los dominicanos, a las dominicanas que viven en Canadá, en España, en Chile, pueden estar, en Estados Unidos, en cualquier estado, a que entren a la página de la Junta Central Electoral, jce.do, Junta Central Electoral, y se vayan a verifiquese y verifiquese. Es muy importante que ustedes se verifiquen para que después no anden perdidos. Dicho esto, voy a ir a una pausa, señor director, cuando regrese nos vamos con el debate, porque todo es política por estos días. El debate de noche, ¿qué les pareció? Esa es la pregunta. Estoy pendiente de sus comentarios. Regresamos de una vez. ¡Gracias!